Yo, que he probado la verdad, que he vendido la esperanza por ti Vuelvo a equivocarme y tú, que has contado la razón Que en mis manos no han sabido abrazarte Vuelvo a equivocarme Cada minuto que pasa entre tú Y yo, nos acerca el invierno Mientras se acaba el tiempo ¿Quién te ha arragado de mí? ¿Quién puso vida en cielo? Lo siento tanto Y yo, que no supe sentir Que nada más por mi cuerpo Solo intento caminar hasta el fin Contigo sé Que de nuevo me perdí Olvidando que se trata de amar Sabes que aún no estaré tan derrotado en mi interior Recordándome que siento el culpable Vuelvo a equivocarme Cada minuto que pasa entre tú Y yo, que no se acerca el infierno Mientras se acaba el tiempo ¿Quién te ha arragado de mí? ¿Quién puso vida en cielo? ¿Quién te ha arragado de mí? 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 Eso piba en cielo ¡Lo siento tanto! Y yo, que no supe sentir Que nada más por mi cuerpo Solo intento caminar hasta el fin Contigo yo Que he probado la verdad, que he vendido la esperanza por ti Vuelvo a equivocarme